El presidente de la república que en la mañanita decía que ya quiere dejar el clima de... lo dijo en una ceremonia en la naval, ¿no? El presidente Pedro Castillo, gracias Vivian, presidente Pedro Castillo Terrones, en la mañana agarra y dice, ya dejemos el clima de confrontación. Pero se entera de lo que había pasado, esto ha sido más o menos a la 1 y 45 de la tarde, y el tipo a la hora y media dice, la crisis institucional a la cual me referí en mi mensaje al Congreso refleja en la última decisión del TC, los órganos de justicia internacional a los que el Perú está adscrito y el Estado de Derecho deberán cautelar el ejercicio efectivo de la justicia para el pueblo. La justicia para el pueblo y la justicia para... Entonces, ¿qué van a hacer? Van a ir a los organismos internacionales a ver una recontra caviar como Mirta Vázquez, que es abortera, antiminera, caviar, antifujimorista, te lo está contando. La crisis institucional dice, ahora, ¿qué dice Mirta Vázquez? El derecho internacional prohíbe que los condenados por lesa humanidad sean beneficiados con amnistía. Bueno, Fujimori no ha sido condenado por delito de lesa humanidad, lo ha explicado San Martín varias veces. César San Martín, el carcelero de Fujimori, no podía ser condenado por delito de lesa humanidad porque no estaban tipificados así al momento de la sentencia. Indultos u otros. El TC no puede violar los derechos de la verdad y la justicia de las víctimas de la dictadura. No al indulto ilegal, no a la impunidad. El inducto lo dio PPK. No lo ha dado este TC. Este TC ha anulado la anulación del indulto de terror. Pero sigue diciendo Mirta Vázquez. El TC atropella la memoria, el derecho a la justicia de las víctimas. Hay ONGs que se dedican a esto. Que tienen un negocio nacional o internacional de ser antifujimoristas y todo el día están con el tema de los derechos humanos. Al ordenar la liberación de Fujimori, condenado por delito de lesa humanidad, eso lo repiten, lo repiten como una letalía. Eso es falso. Fujimori no ha sido condenado por delitos de lesa humanidad porque no eran tipificados así en el momento de la... Eso es clarísimo. Este gobierno debe acudir de inmediato a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y garantizar que no haya impunidad. También lo dice a las 3 de la tarde. ¿Correcto? Volvimos a las calles a rechazar y tal. Han salido a la calle. Bueno, si que comienzan a salir más gente, se olvidaron de la marcha y la vacancia. Porque hay gente que vive de esto. El común de la gente que está con ellos son chiquillos que no saben ni lo que pasó. Que ni habían nacido cuando Fujimori era presidente o tenían un año o dos años. No tienen idea de lo que pasó. Es lo que le han contado. Pero salen y hablan. Ahí hay una señorita con la foto de Pedro Huilca, el papá de Nira Huilca, matado por Sendero Luminoso. Así de sencillo. Fujimori nunca más y Nuevo Perú y las banderas. Lo que ustedes quieran. Ahí está Mirta Vázquez. Ahí dice el Ortiz, que vive y se echó famoso. Hasta ministra de Cultura, sin tener cultura para hacer un crucigrama, ha sido la señora, porque su hermano muere en la cantuta. Entonces, eso es lo que dice Mirta Vázquez. Vladimir Cerrón, no es cierto, y tampoco es que ha salido un montón de gente. ¿Hasta cuándo no entenderán que los fallos del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema tienen un alto componente político? Prueba que nada está ajeno a este fenómeno, pues en la sociedad todo está concatenado. No hay nada independiente de nada. Por eso es que cuando han absuelto a Bermejo no hay nada independiente de nada. Por eso es que él está pidiendo que le anulen su impedimento de ser funcionario público. El día que le den la razón, si se la da, ahí sí va a decir, esta justicia es buena. Eso lo dijo a un cuarto para las tres de la tarde. ¿Qué más dice Vladimir Cerrón? Porque este todo el día tuitea, le encanta, le fascina y era loca tener el aparato en la mano. Los delitos cometidos por Alberto Fujimori, crímenes contra la humanidad, no solo contra el Perú. Por tanto, la competencia final atendrá un tribunal internacional, pero el proteoconismo del expresidente Morales de Mudes, condenado por lo mismo, anuncia un mal presagio. Están diciendo que van a ir instancias internacionales y que van a hacer que un juez cualquiera diga suspéndase lo que dice el TC y pese a que eso no lo puede hacer, lo van a volver a meter preso a Fujimori. Y acá van a caer en la trampa de decir que no dijo que por aquí, que por acá. ¿Qué más dice Nino? Se ha presentado una magnífica oportunidad ante los ojos del pueblo peruano para que el presidente Pedro Castillo proceda a una reforma judicial integral en el país. Las instituciones neoliberales no dan para más. ¿Quién hizo la reforma del sistema de justicia? Vizcarra no dijo lo mismo y no fue aplaudido por los medios. Vizcarra no se ha ocurrido esta estupidez de que los congresistas no pueden ser reelectos. Y por eso hay puro ignorante ahorita del tema parlamentario. Vizcarra no comenzó con la paridad, alternancia. Vizcarra no dijo hay que hacer otra vez el Consejo Nacional de la Magistratura y volverlo Junta Nacional de Justicia. Vizcarra no quería reformular él a Fiscalía. ¿En qué ha llegado eso? Ahí está, te están diciendo. Alberto Fujimori, la expresión del terrorismo de Estado, bajo su mandato, murieron miles de personas. Entre ellos, cientos de estudiantes de la Universidad Nacional del Centro del Perú. Fue la continuidad del genocidio de Alan García Pérez porque Vladimir Sarrón considera que Alan García mató a su papá, que era también comunista. Eso no se lo vas a quitar de la cabeza porque es un fanático. Eso lo dijo a las 11 y 23 de la noche. Ahora dice Fujimori sale impreviado por el Estado, se va sin pagar los 51 millones de reparación civil que debe. Bueno, él también debe, pues tanto es así que hicieron una colecta, ¿no es cierto? Dina Boluarte y todavía sigue debiendo él de lo que él le ha hecho daño al Estado. Porque Vladimir Sarrón es un sentenciado por corrupción. Ahora bien, el actual viceministro de Justicia, que ha sido fiscal, el señor Carrasco Millones, que es viceministro, aquel que le dijeron, oye, mira cómo hacemos para adelantar las elecciones. Y estaba craneando cómo hacer eso. Este señor dice lo siguiente. Critica evidentemente el fallo porque no le gusta a países de izquierda y a todo el gobierno. Carrasco Millones, viceministro de Justicia. Bueno, hemos sido convocados por el presidente de la República con la finalidad de analizar este fallo emitido por el Tribunal Constitucional. y definitivamente la recomendación es esperar la notificación de esta resolución. Sin embargo, nosotros pensamos que la justicia no solamente debe ser para una persona y no solo se debe dar justicia o, en todo caso, emitir un fallo a favor de una persona que está condenado por delitos tan graves como es homicidio calificado en agravio de muchas personas, del caso La Cantuta, del caso Barrios Altos y también condenado por casos de delitos de corrupción de funcionarios. Nosotros consideramos de manera principista que los asesinos y corruptos no deben ser favorecidos con ningún tipo de fallo que les permita egresar de un establecimiento penal. Deben cumplir su condena y además pagar sus reparaciones civiles. Yo creo que los agraviados, en este caso, están siendo revictimizados con este fallo del Tribunal Constitucional ya que no se les ha considerado para nada en la emisión de este fallo que para la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que no se puede o no procede un indulto para las personas que han cometido delitos tan graves como homicidio calificado y de lesa humanidad. Fujimori es condenado por... que supuestamente él sabía. Es decir, eso es otro tema. Porque Fujimori era dictador, porque Fujimori fue dictador entonces él le conducía un aparato organizado después, entonces él tenía que saber. En ningún momento le probaron a Fujimori que dio la orden a Colina. Eso es absolutamente falso. Dijeron, se supone que él debía saber. Esa es la teoría de Roxy, un famoso tratadista que es, si tienes conocimiento, tienes responsabilidad porque eres el presidente. Pregunte Luceda. ¿Qué es? ¿Acaso el periodista de investigación más querido y respetado por los caviares del Perú? Fujimori no tenía... Pero esa es parte de saber si fue bien condenado o mal condenado si le probaron o no le probaron, si fue buen presidente. Eso ya no está en discusión, si fue buen o mal presidente. Si usted lo quiere o no lo quiere. Acá el tema es muy sencillo. Han anulado la anulación del indulto que le dio PPK. Entonces, el señor Carrasco Millones que gran cosa como Boa o no es habla en vez de que hable de Fonsonarro que es el ministro de Justicia. Entonces, ayer, por si acaso, los han convocado a ellos y también a los jefes de las tres fuerzas armadas policía, aviación, el ejército y además la FAP en la noche. Entonces, este señor va a Palacio y dice que va a acudir a instancias internacionales. Si Keiko y los suyos siguen siendo tan ingenuos de pensar que cuando vayan ellos a acudir a las instancias internacionales no va a pasar nada y que Fujimori se va a caer acá ya son recontra... Vivertos, ¿ah? Pero en fin, veamos. ¿Cómo se va a proceder? Sí, bueno, nosotros desde el Ejecutivo estamos coordinando acciones por eso está un equipo de abogados el doctor Félix Chero que conforma este equipo de abogados con la finalidad de esperar primero la notificación oficial y formal de parte del Tribunal Constitucional y luego asumir las acciones que correspondan esto significará acudir a las vías internacionales a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a través de estos medios lograr revertir este fallo del Tribunal Constitucional que definitivamente vuelven a abrir heridas que ya estaban cerrando... ¿Entonces hay manera de revertir este fallo finalmente? Sí, definitivamente existen mecanismos constitucionales a los cuales el Perú va a acudir en el momento que seamos notificados y veamos también cuáles son los alegatos o cuál es el sustento, el fundamento de parte del Tribunal Constitucional para emitir este fallo que definitivamente para todos, todos los peruanos que creemos en la democracia, que creemos en la justicia resulta totalmente indignante Eso lo dice el Viceministro de Justicia ya, el jefe del Viceministro de Justicia el Ministro de Justicia no puede decir nada porque lo acaban de salvar en el Congreso pero que dice Aníbal Torres Aníbal Torres, por si acaso y les he enviado creo que la fotito a Aníbal Torres acaba de estar hace nada en el momento en donde el TC es ensalzado y en donde el señor Ferrero es el presidente del TC tenemos esa foto, Quique Bravo Prado ayer nos hacía recordar eso nuestro amigo César Campos entonces, este señor este señor hace menos de un mes y medio o un mes y medio creo fue a la ceremonia ¿no es cierto? del inicio del año no sabió qué judicial porque él ha sido en su condición de premier apertura del año jurisdiccional del TC ¿quién está ahí? ¿quién está ahí? Aníbal Torres ¿en su condición de qué está Aníbal Torres? de ministro de justicia ahorita no más él ha ido como ministro de justicia a una ceremonia de estas ceremonias que no siguen para nada de hecho se pasa pero están ahí ¿no? el año judicial el cierre año judicial bueno este es el inicio la apertura del año jurisdiccional del TC ahí está el señor 5 de enero de este año bueno ¿qué dijo ayer? como no le gustó lo que dice el TC que ya hay que cambiar que ya hay que borrar el TC del mapa Aníbal Torres en realidad el TC no solamente en esta ocasión sino en muchas ocasiones ha emitido sentencias causándole muchísimo daño al país ha violado el ordenamiento jurídico ha violado manifiestamente la constitución por eso es que yo me he pronunciado en diversas ocasiones en el sentido de que este organismo no debe desaparecer que en el Perú hay que acabar con el control concentrado de la constitución sino hay que ir a un control difuso o sea que el control lo ejerce a la misma Corte Suprema por supuesto mejorando la calidad de la Corte Suprema recordarán ustedes que en otros casos por ejemplo el tribunal liberó a una empresa poderosa del pago de una millonada de dinero por concepto de impuestos y a cada rato anda dictando normas que contravienen a la constitución bueno a cada rato entonces ¿qué hacías tú en el año jurisdiccional ahí? como el show de los mappets pero en fin comienza el día con el primer magazine del Perú noticias reportajes entrevistas efemérides cultura mercados espectáculos y todos los deportes con el mejor análisis del acontecer político de lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y PBO Radio 91.9 FM la radio con fe los astros te serán propicios en PBO en Facebook Twitter y Youtube suscríbete y activa las notificaciones y activa las notificaciones y activa las notificaciones y activa las notificaciones